en el estudio de MVM a nuestro amigo José Francisco Matus Alonso, él es vocero de el gremio de industriales de la tortilla aquí en Oaxaca y nos acabamos de enterar fuera de de cuadro que ni siquiera hay asociación de tortilleros en Oaxaca, increíble, hay de todo, de todas las asociaciones que usted se puede imaginar, desde fabricantes de canicas, hay de todo en Oaxaca, pero algo básico que es la tortilla no se han podido organizar. Saludo con muchísimo gusto a Matus Alonso, José Francisco Matus Alonso, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias, agradeciéndole la oportunidad y el espacio de estar aquí con ustedes. Qué bueno, ¿cómo que no hay gremio de tortilleros? Pues sí, fíjese, desafortunadamente durante muchos años existieron algunos inicios de asociaciones, de cámaras, desafortunadamente nunca llegaron a fructificar, el gremio tortillero creció muchísimo, se perdió mucho contacto con los nuevos industriales, muchos de ellos no tuvieron la menor intención de acercarse a la cámara entonces constituida y a la asociación que entonces surgió, pero lo estoy hablando de hace unos 30 años, ¿no? Y a partir de entonces, pues cada quien ha ido caminando por su lado sin ninguna intención, hasta ahora estamos haciendo los pequeños primeros pasos para tratar de integrarnos, sin embargo, es un poco difícil, insisto, porque la gente no tiene mucho interés en asociarse, piensan que no tienen ningún caso, sin embargo, yo considero que es una muy buena oportunidad para estar organizados, para poder homogenizar criterios, para poder ofrecer un buen servicio, para poder homogenizar el precio de la tortilla y que pudiéramos ofrecer al pueblo general una mejor tortilla que sea el elemento básico de los mexicanos. Es básico, la tortilla es, bueno, es, no, no debe de faltar, o no falta, no falta en cualquier mesa de cualquier nivel socioeconómico de los mexicanos, desde el más bajo hasta el más alto, es indispensable, pero entonces a esto se debe que hay tantas calidades de tortillas, hay tortillerías que, bueno, no les importa ofrecer una buena calidad y no les importa sacrificar tal vez un poquito el precio y eso también da pie a que algunas tortillerías, algunas las están cobrando, amigo Matus, hasta en 15, 16, 17 pesos, nos hemos enterado que en el Istmo de Tehuantepec, que es donde nos ha llegado esta información, que la han llegado a cobrar hasta 18 pesos, ¿qué está pasando ahí? Es correcto, tenemos información de que en varias partes del interior del estado, el kilo de tortillas se ha llegado a cotizar hasta en 18 pesos, sin embargo, aquí en la ciudad, el máximo precio que estamos ofertando al público es de 15 pesos, hemos incrementado un peso el precio del kilo de tortilla en este año 2017, la intención de estar aquí con ustedes, agradeciendo nuevamente el espacio, es darle a conocer a la población el motivo principal por lo que sea el incremento del precio de la tortilla, es necesario que la población conozca nuestro punto de vista, nuestra posición, es necesario que se conozca la versión del gremio tortillero, las autoridades únicamente están comentando su punto de vista, ellos están haciendo su trabajo definitivamente, ellos están tratando de cuidar el bolsillo de los mexicanos, de los oaxaqueños, sin embargo, se ha descuidado bastante los precios que nosotros pagamos en los insumos para producir la tortilla, es verdad que en la misma ciudad de Oaxaca existen diversos precios de la tortilla, porque se puede hacer la tortilla de diferentes insumos empezando por el maíz, o la harina de maíz externalizado, que son dos o tres empresas las que la venden, y cada una de ellas maneja a un precio diferente, aunque muy parejo, y dentro de la harinera más importante que existe en México, ella también dentro de su propia harina expende de cuatro o cinco tipos de harina con diferentes precios, y obviamente depende de la calidad, es por ello que muchos industriales optan por comprar la harina más económica, sin embargo, el precio lo pueden dar más bajo, aun cuando la calidad no sea la que estamos requiriendo, es una tortilla que no puede aguantar de un día para otro, manteniéndose en óptimas condiciones. La harina que consumimos muchos industriales, es la de mayor calidad, obviamente es la más cara, y eso es lo que nos obliga a tener un precio un poco más elevado. ¿Se han incrementado sus insumos? Definitivamente, el gobierno ha manifestado que a raíz del gasolinazo es que hemos incrementado el precio de la tortilla, yo quiero hacer hincapié en lo siguiente, el costo de la materia prima, en este caso la harina, ha tenido en los últimos 14 meses tres incrementos que oscilan entre los 600 y 800 pesos por tonelada, estamos hablando de que en el transcurso de 14 meses hemos tenido un incremento de aproximadamente 2 mil pesos en el precio de la tonelada de harina y nosotros estamos incrementando un peso únicamente. Quiero hacer mención de que nosotros anunciamos el incremento al precio de la tortilla antes de que el gobierno anunciara el incremento a las gasolinas. Nosotros desde a principios del mes de diciembre pusimos avisos en las tortillerías informándoles que en virtud del incremento en los precios de las harinas íbamos a incrementar el precio de la tortilla en un peso. Entonces esto fue un tanto desligado de lo que es el incremento al gasolinazo. Como consecuencia del gasolinazo. Y estamos sosteniendo el incremento de un peso sin tomar en cuenta el incremento que se nos ha dado en el precio del gas que pasó de 7.10 a 8.25. Y va a seguir aumentando. Y va a seguir aumentando. Mes con mes va a seguir aumentando. El costo del flete que nos cobran las empresas transportadoras va a incrementar a partir de este mes o del próximo en un 15%. Eso sí derivado al incremento del precio de la gasolina. Entonces estos incrementos tanto de la harina, del flete, del gas, el incremento del 10% al salario mínimo que se acaba de anunciar. También para los trabajadores. Así es definitivamente. Y este 10% es únicamente la base para el incremento a los trabajadores. Nuestros empleados no ganan el salario mínimo, ganan más del salario mínimo. Entonces no son 8 pesos los que vamos a aumentar. Tenemos que aumentar un 10% aproximadamente sobre el salario real que están percibiendo. Y definitivamente el incremento del salario mínimo repercute en el pago de las cédulas del Seguro Social porque el Seguro Social se tasa en base al salario mínimo. Entonces es una serie de incrementos. No es precisamente el incremento a la gasolina lo que nos impacta. Es el incremento a las harineras. Yo quisiera que se nos dejara ver a nosotros, los industriales de la tortilla, que somos el último eslabón de la cadena productiva, que si las autoridades pudieran asomarse hacia los eslabones anteriores, hacia el caso de las empresas harineras, ellas incrementan el precio de la harina. No sé si tengan algún control, si alguien la regule. Simplemente a nosotros se nos avisa. A partir de este mes el precio de la harina sube y es un aumento que nosotros hemos tenido que ir absorbiendo a lo largo de un año y medio aproximadamente. Terrible, terrible. Entonces el precio sube de 14 a 15 pesos en la mayoría de las tortillerías. Sube un peso. Un peso. Porque hay tortillerías que suben de 13 a 14. De 13 a 14, exactamente. 15. Y no tengo conocimiento de que hay alguna tortillería que en la ciudad de Oaxaca esté sobre arriba de los 15 pesos. Así es. Le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho. Vamos a platicar, a vernos en alguna otra ocasión. Claro que sí. Porque este asunto del gasolinazo, del gas, todavía no termina. Esa historia todavía no se cierra. Muchas gracias, señor Batos. Es un gusto platicar con usted. Gracias, igualmente. Muy bien, vámonos con más.